¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes. Puro confiar en ti. A Paco Skámez le apodaban Mr. 3%. Por supuesto. Me convertí en Correo Belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija. 2002. Ganaba un montón de pasta. El dinero negro fluía a tope. Ahora me tocaba subir la apuesta. La vida puede ser maravillosa.